Entre todos estos pusimos el nombre Todos los del club nos reunimos y buscamos un nombre y aceptamos eso Si, poco a poco fueron viniendo para acá Los que tenían bicicletas antiguas Hasta que hicimos un grupo Si, claro Cogemos para donde hayan actividades, para el desfile Para donde hay actividad nosotros vamos Para donde hay música y eso, no? Si hay una exhibición de bicicleta, nosotros la llevamos Porque aquí estamos como hermanos Cocinamos, bebemos y disfrutamos y paseamos el disco Es como un hobby Uno se entretiene Yo la pongo al lado de la cama Y en vez de echarle un beso a mi mujer Se le echo mi bicicleta Vamos para Coney Island, para Seaport, para Bronx En el club tenemos un amigo de Honduras y hay un mexicano también Esto es como una familia ¡Suscríbete al canal! 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 Pa, 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 para Pa, pa, para Pa, 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 para Pa, 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 para Pa, 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 para Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa